La autocaravana de Mia, de Lego Friends, convierte cualquier acampada con amigos en una escapada del sueño. Levanta el techo de este divertido juguete infantil, y accede fácilmente a la cocina y el baño que hay dentro, abre la cubierta del área de descanso superior, coloca el toldo y pon de manos a la obra en la tienda de campaña, equipada con dos camas. Hay también una mesa de picnic, una balsa inflable y una simpática y agua para vivir grandes aventuras al aire libre. Incluye dos mini-personajes, incluye también una figura de una yegua. Mini-personajes incluidos, Mia Stephanie, incluye también una figura de la yegua aria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!